... Caro y deficiente para quienes lo utilizan. Tiro el dinero y solamente yo sabe cómo lo hacemos. Que me lleve ahí al bulevar de esos rasgos a las escuelas. Poco práctico para quienes lo intentaron usar. Lógico que no sería redituable. ... Competitivo para quienes se dedican a él. Pues de a fuerzas porque no hay otra. El transporte público en Tijuana no ha evolucionado al ritmo de la cuarta ciudad más importante del país. Y cuando se nos pregunta a nosotros, oye, el transporte de Tijuana es el más caro y el poco. Tienen razón, la ciudadanía tiene razón. Por años diferentes administraciones municipales han intentado concretar proyectos. Desgraciadamente planean, pero no quieren que los transportistas que por tantos años han dado el servicio y que les ha tocado pecar piedra, los hacen a un lado y pretenden la mayoría de las veces las anteriores administraciones traer transporte de fuera y hacernos a un lado. Tan solo en los últimos gobiernos, el de Jesús González Reyes con la ruta troncal, el de Jorge Hank con la llamada ruta textil, el de Jorge Ramos con los planes ejecutivos para un tren ligero. Incluso se habló de recursos gestionados para que la actual administración los ejerciera. A fondo perdido para el caso del tren ligero de la ciudad de Tijuana y lo que tiene que ver con el programa de modernización vial de Tijuana. No es cierto. Que me enseñe dónde están esos 600 millones. Dijo que dejó aprobado y no es cierto. Nosotros tuvimos que sacar el registro, el número de Hacienda y lo que se aprobó fue lo que nosotros. Él dijo primero que había mil millones de aprobados. No es cierto tampoco. Son ya casi dos de los tres años de gobierno de Carlos Bustamante y hasta el momento el resultado ha sido el mismo. Aunque se habla de la primera etapa de una ruta troncal. Porque se está haciendo, tengan calma, ya está aprobado el dinero, son 480 millones. Nosotros vamos a poner nuestra parte. Pero ¿por qué no se ha podido concretar una ruta troncal, un metrobús o algún otro gran proyecto? Son muchos los factores, recursos, tiempo, topografía de la ciudad. Pero sobre todo voluntad y acuerdos entre los involucrados directos, las autoridades y los transportistas. Las grandes ciudades mexicanas y extranjeras que tienen métodos públicos de transporte en otro nivel invirtieron. El transportista reacciona cuando siente que sus intereses se van a ver perjudicados. Si el proyecto es abierto, si es participativo, si no van a perder oportunidad de hacer negocio, las empresas también van a participar. Tijuana necesita acuerdos que antepongan el bien colectivo sobre los intereses particulares. A Tijuana le urge un transporte público económico y eficiente. Con imágenes de Rafael Maput, informó José Ibarra, en síntesis.